Aunque el comité de las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol se encarga de vender los espacios para que se instalen en la feria y los negocios aledaños, la dirección de reglamentos en el municipio se encarga de que se cumpla la norma y que no se vean afectados los comercios aledaños, dijo en entrevista Rafael Abarca Ríos. El director aseguró que todos los comerciantes deben colocarse sin dañar los espacios de los vecinos, permitiéndoles dejar libres sus entradas y en los negocios no tapar el acceso. De lo contrario se pudieran presentar protestas que hasta el momento no se han dado, pero llamó a los involucrados a tomar en cuenta las recomendaciones. Platicamos con el presidente del comité de profestejo de la feria de San Bartolomé y los juegos se van a colocar donde siempre se han colocado, procurando no perturbar a los vecinos en cuanto a su entrada a sus casas, igualmente con los comercios, no instalarlos, no dejando una vista para que las misceláneas o taquerías o farmacias que estén ahí se vean tapadas por los vendedores que se colocan ahí. Y con respecto a los lugares donde expenden bebidas alcohólicas que se instalan también ahí mismo, ¿ustedes cómo tienen su participación ahí? Mira, como te digo, las personas que se han colocado siempre son de las cervecerías, llámese Corona o llámese Superior. Ellos, el presidente de la feria siempre hace un contrato con alguien de exclusividad, entonces son ellos los que se ponen de acuerdo con el presidente del comité para colocarlos, están en ramadas. Así es, nuestra función es que no se vean perjudicados los negocios ya establecidos, o sea que sean en común acuerdo, dejarle una entrada, la visibilidad a sus negocios, y claro, normal precisamente que estén bien colocados, que no estén en la orilla de la carretera para evitar cualquier accidente. ¿Esta recomendación es va directamente al presidente del comité? Sí, ya. ¿Se hace llegar documento por documento? Él vino a platicar conmigo aquí anteriormente y le hice ese comentario, que tuviera cuidado para que no tuviera problemas, porque lo que se trata es de que la feria salga a buen término, no se trata de que el reglamento tiene la razón, el presidente. Ponernos de acuerdo en cuanto a la funcionalidad de la feria. Ok. Se hablaba de que incluso los todos los mecánicos podrían tener actividad durante el día. ¿Sabes tú algo de eso? Mira, no sé, pero en años anteriores, si tú te das cuenta, pues también era nativo de aquí, la feria funcionaba de día, era lo mejor de día, el día 24. Yo creo que así iba a funcionar de día. Sí. Ok. ¿Algo más que comentar el llamado? Pues nada más un llamado a los comerciantes que están alrededor del barrio de la capilla para que se pongan de acuerdo con el presidente del comité y no tengan problemas a la mera hora. ¿Hasta el momento no han recibido jeca por parte de la población de los vecinos? ¿Aquí vino este jeca? Pues se recibió una lista hace como dos años que no tenían la feria de ahí, pero la verdad eso no es cuestión de nosotros. Abarca Ríos recordó que hace algunos años se recibió un documento firmado por algunos vecinos del barrio de la capilla oponiéndose a que la feria se instalara en las calles, pero esto no se ha vuelto a presentar, seguramente porque se han respetado a los habitantes de la zona. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.